El problema es cuando nos dan una situación en la que nos sentimos confortables. Si algo nos mata, es el pensar que estamos confortables. Porque no sentimos ninguna urgencia. Yo estoy bien. Así estoy bien. Mire, cosas que yo sé que no ocurren aquí. En California, mucha gente que he conocido de mi país, uno de los problemas que hemos encontrado es nos hace daño la cercanía de nuestro país. No, pues yo como quiera me voy a ir de aquí. Yo aquí no me voy a quedar. Yo no más vine a trabajar un rato y me voy a regresar. Y con esa mentalidad, se autoengañan. Porque la persona que me lo está diciendo tiene 30 años aquí. Tiene hijos aquí que no se van a ir a ninguna parte. Tiene nietos aquí que no se van a ir a ninguna parte. Pero como se vino pensando en regresarse, sigue pensando en regresarse. Aunque hasta ahorita no se ha regresado, muy probable no se vaya a regresar nunca. Les digo, nos daña la cercanía de nuestro país. Porque personas que vienen, o extranjeros que vienen de países más lejos, no vienen pensando así. Porque no pueden nadar a China. Por lo cual ellos traen una mentalidad diferente. Aunque hayan llegado aquí sin documentos, su mentalidad es diferente. El cambio que hicieron era permanente. Vienen y tienen que hacerla. Yo entré aquí a Estados Unidos, hace algunos años atrás. Ya me iba a descubrir. Hace algunos años atrás. Trabajaba en una fábrica, empecé trabajando en una fábrica en Los Ángeles, de Barrendero. Porque francamente no sabía hacer nada de lo que se decía ahí en esa fábrica. Y gracias a Dios el Barrendero ya se había ido. Y pues yo era el que limpiaba la fábrica después de que trabajaba. Información. Llegué aquí a Estados Unidos con un título de maestro. Graduado, normal y toda la cosa. Y para darme cuenta aquí en Estados Unidos me dijeron, ¡Oh, eres maestro! ¡Qué bueno! Ahí está el escobo. ¡Qué barrer el maestro! ¡Vámonos! Llegué, se pasó el primer, la primer día de trabajo, la primera semana de trabajo, llegó el viernes, me puse ahí en la fila donde estaban dando los cheques, y llegué ahí, pues no había uno para mí. Era la sorpresa de que la primera semana se quedaba en fondo. Y yo, pues, mi falda uso. Aquí quedó. Bueno, otra trabajada, otras barridas, toda una semana entera. Siguiente viernes ahí me tienen mi cheque. Ahora sí. ¡Eh! Tenga el cheque. Tres veinticinco la hora, creo que me pagaran. Mi chequezote de noventa y un dólares. Y había que cambiarlo, pues el cheque, pues nomás es cheque. Y pregunto, ¿y aquí cómo le hago para cambiarlo? No, pero va a la tienda de la esquina. Ahí cambia. Sí, todos los empleados, pues ahí vamos a la tienda de la esquina. Había que comprar algo para que me los cambiaran. Y al llegar yo ahí a la caja, la sorpresa mía, que era un chino. ¿Cómo es posible que el que viene de más lejos, que tampoco sabe inglés, yo vengo de más cerquita, tampoco es inglés, estamos igual. Yo esté en una fábrica cobrando noventa y un dólares y él está en la tienda, dueño de la tienda. ¿Cómo es posible que yo sea empleado y él sea dueño de un negocio? ¿Cómo es posible? ¿Respuesta? Lo que está aquí adentro. Lo que está en medio de estas dos cienes. Es lo que hace la diferencia. Mientras que yo llego aquí pensando, ah, pues si no me hago, me regreso. Y él viene aquí diciendo, no tengo otra, tengo que hacerla aquí. Entonces, es verdad que las políticas y todo eso están cambiando, pero déjenle digo. La política puede cambiar a favor o en contra, pero si no cambio yo, no importa que Santocloce sea el presidente, no importa que tenga todas las puertas abiertas de todas partes. Si yo no cambio, nada cambia. Si se están poniendo las cosas diferentes y posiblemente se pongan más. Y tal vez haya más amenaza y temor. Pero vamos a ser enfrentados con dos opciones. O tomamos eso como una motivación para darle más recio, o lo vamos a tener como una excusa para no hacer nada. ¿Qué vamos a hacer con eso? El país, el país necesita gente que produce. Por lo cual, las leyes del país favorecen a los que producen. Porque si no hay producción de riqueza, el país no avanza. Por lo cual, las leyes van a favorecer al que está produciendo. No favorece al resto de la población. ¿Qué es lo que los que no producen hacemos? Nosotros consumimos. ¿Qué es lo que hace el que consume? Gasta. ¿Qué es el que hace el que produce? Invierte. Gana. Y hace generar más riqueza. ¿De qué lado van a estar en favor las leyes? Y eso se los digo porque muchas veces tenemos la idea ¡Ah, no! Pues, qué injustas son las leyes. No, si estoy hablando, si lo veo desde el punto de vista de un negocio, ¿a favor de quién va a estar el dueño del negocio? ¿Del que produce o del que no produce? ¿Del que le da más riqueza o del que no le da más riqueza? Es lógico. Por lo cual necesitamos aprender a tomar parte de este lado. Por eso el asunto de ser empresarios. Vamos a ponernos de este lado. Vamos a ser de los que producen. Ahora, yo no tengo una fábrica, yo no tengo una fábrica, pero sincha sí tienen. Yo no tengo que inventir en poner una fábrica que es lo que este tipo de industria ofrece a la gente común la oportunidad de establecer un negocio propio como distribuidor directamente con la compañía que ya hizo toda esa inversión, todos esos permisos, todas esas legalidades y lo que necesita es un ejército de distribuidores que muevan el producto. Nos ponemos de este lado para que esta compañía que produce distribuya lo que produce y va a haber riqueza. La diferencia de los otros tipos de compañías es que en esta industria la compañía no se queda con toda la ganancia porque reconoce que hay gente aquí que no son sus empleados que le están distribuyendo el producto y entonces hay un alto porcentaje de la ganancia que la distribuye a los distribuidores y la riqueza ahora viene a ser parte de los que nos hemos cambiado de aquí y empezamos a tomar ventaja de las leyes que favorecen a los que están aquí si usted es un empleado y tiene que manejar 20 millas diarias de su casa a su trabajo ¿cuántas de esas millas que usted viaja de su casa a su trabajo son deducibles a los impuestos? ni una pero su patrón que vive a 5 millas de la oficina llega a su oficina y en el mismo lugar donde se trabaja ¿sabe cuántas millas son deducibles para él? todas y usted dice eso no tiene sentido la respuesta es él produce usted consume la ley va a favorecer al que produce cuando usted logra entender esto se da cuenta que los beneficios de tener un negocio exceden el asunto de cuánta comisión le llegó y que al final que le llega una formita ahí diciéndole cuánto fue la comisión anual que usted recibió 10 mil dólares suponiendo ya no más 10 mil dólares oh no 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 más porque cuando usa usted las leyes que los impuestos tienen que favorecen al empresario resulta ser que fue más por las deducciones que tiene solamente porque brinco de aquí ahora es esto algo que está al conocimiento de toda la gente respuesta disponible a toda la gente sí esto no es secreto este conocimiento está disponible a toda la gente cuántos quieren ese conocimiento bueno es otra cosa ¿verdad? es otra cosa pero hablar nosotros con las personas de la urgencia que existe porque somos los que somos somos lo que somos y eso nadie nos va a cambiar yo soy Rubén Lozano yo soy Rubén Lozano que la política del país se fue para aquel lado y ahora no es tan favorable para Rubén Lozano como lo era antes yo sigo siendo yo la pregunta no es ¿qué va a hacer el gobierno conmigo? no ¿qué voy a hacer yo conmigo? si yo no sé qué hacer conmigo entonces sí a ver qué hace el gobierno conmigo y luego no me queje no debo quejarme después de eso pero yo soy yo la pregunta es ¿qué voy a hacer yo conmigo? y las horas que pasamos juntos la idea es determinar qué voy a hacer conmigo les ayudé a visualizar un futuro ahora está en sus manos ¿quiere hacer eso con usted? les presenté un plan de meta de cómo lograrlo ahora en sus manos está eso es lo que usted quiere lo va a luchar por él entonces le está quitando la opción a otros de lo que hagan con usted está tomando control de su vida el gringo el gringo dice si te dan limones haz limonada ¿por qué? ¿quién va a tener el control? pues yo yo no quería limones quería naranja pero me dieron limones pues hago limonada o puedo hacerme el víctima ah limón ¿quién podrá defenderme? déjale digo si soy víctima no soy victorioso si soy victorioso no soy víctima uno de los dos muere muere el rubén víctima para que nazca el rubén victorioso o se muere el rubén victorioso para que siga viviendo el rubén víctima característica del rubén víctima el rubén víctima le echa la culpa a todos de todo él no es responsable característica del rubén victorioso se mira en el espejo y dice ¿qué vas a hacer Rubén contigo? porque el responsable de Rubén es Rubén y si no me gustaron los resultados Rubén tuvo la culpa y la pregunta ahora es ¿y ahora qué vas a hacer? para todo hay un ¿qué vas a hacer? nunca se acaba la historia ya que les cuento esto está bien interesante pregunta ¿eres feliz? así como estás ¿eres feliz? respuesta sí o respuesta no es sí nomás hay dos respuestas o es sí o es no nada de qué no ¿eres feliz? ¿eres feliz? ¿eres feliz? no ¿eres feliz? sí entonces ¿qué? ¿cómo estás? sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo que estás haciendo como estás te hace feliz sigue ¿eres feliz? no ¿no? cambia y hazte la pregunta otra vez haz algo diferente no te quedes ahí con que no es porque ay pobrecito no, no, no ¿no eres feliz? no hazte responsable de ti mismo hazte la pregunta ¿y ahora qué vas a hacer? haz algo diferente cambia y una vez que haces algo diferente ahora hazte la pregunta ¿eres feliz? no cambia otra vez nadie te tiene en una caja hasta que encuentres la respuesta sí sigue haciendo lo que estás haciendo llegas un momento en que ya no eres cambia y regresa a hacerte la pregunta esto es un constante ¿por qué? porque somos seres humanos constantemente estamos cambiando nuestro desarrollo está cambiando nuestra vida cambia era soltero me casé mi vida cambió éramos pareja tuvimos hijos nuestra vida cambió nuestros hijos van creciendo eran bebés eran de escuela son adolescentes todo eso cambio en nuestra vida el momento en que los hijos no están otro cambio gigantesco y cada vez que la vida cambia tengo que preguntarme ¿soy feliz? no entonces tengo que hacer algo y cuando decido hacer algo diferente me regreso aquí ¿estás bien ahora sí? sí ok perfecto ahora darle de eso se trata este negocio esta oportunidad alguien llegó a su casa y le presentó esto internamente la pregunta era ¿estás bien? ¿cómo estás? ¿estás satisfecho? ¿eres feliz? ¿cómo estás? ¿y con los resultados que tienes? y ustedes dijeron no y les presentaron una opción a lo que tenían y la tomaron y ahora están en esta reunión y les estoy invitando háganse otra vez esa pregunta ¿ahora cómo está? en el nivel en el que está lo que está haciendo ¿y cómo está? ¿está feliz? ¿está contento? no la respuesta es no ¿por qué? porque necesitamos mantener un inconformismo saludable en que la respuesta siempre es no para poder crecer más la respuesta que sea sí ya no voy a crecer tanterra tanterra ¡ahora! ¡ahora! Gracias por ver el video.